Hoy hago este video con la intención de informarles lo que me sucedió hoy para que no les suceda a nadie más. Hoy en las horas de la madrugada de las 5 de la mañana que me dirigí a trabajar en el tramo de la canalización entre la avenida Alpolado y la avenida Las Vegas, bajando hacia la estación Ayurá, me hace un nombre, un nombre con tesura gruesa, muy alto, de color oscuro, llevaba un buzo con una capucha, entonces no lo alcancé a reconocer bien. Lo que hizo fue acecharme por la espalda, lo primero que pensé era que me iban a robar, pero no. Él es un abusador, lo que quiso fue desabrocharme mi lujín y tocarme. Yo reaccioné, gracias a Dios, y grité muy fuerte y él salió yendo. Por favor, informen, informen a las mujeres que pasan por ahí o a las personas que estén muy pendientes para que no les suceda a nadie más. No es justo, no es justo que nos hagan sentir así, que nos hagan sentir humilladas. Informen, por favor, informen para que no les pase a nadie más.